Hola, soy Salvador Calvert del Departamento de Ciencia Animal y en esta presentación vamos a ver aspectos generales sobre la localización de explotaciones ganaderas. Tras una breve introducción estudiaremos cómo localizar una granja, dónde aplicar estiércoles y purines y terminaremos con un breve resumen. Para comenzar hay que destacar la importancia de una correcta localización de una granja, tanto para obtener permisos legales como para evitar problemas sanitarios, también para tener una correcta gestión de los propios animales y de sus estiércoles. Podemos poner como ejemplo este término municipal en el cual tenemos un núcleo urbano, unos cauces de agua o ríos que estarían representados por las líneas azules y unas carreteras o vías de transporte que estarían representadas por las líneas rojas. En este término municipal, que es donde habría que localizar la explotación, tendríamos disponibilidad de diferentes terrenos, por ejemplo, para instalar esta instalación de ganado porcino. Veámoslo con más detalle. Esta explotación, sin embargo, debería tener en cuenta otros condicionantes que puedan haber en el municipio. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con espacios naturales protegidos en los cuales no sería posible ubicar esta explotación. En el término municipal también tendríamos terrenos de cultivo en los cuales podríamos aplicar los estiércoles producidos en nuestra granja. Finalmente, podría haber otra explotación, por ejemplo, de ganado porcino, también como en nuestro caso, que también tendríamos que considerar. Por lo cual, los espacios disponibles para ubicar una nueva granja no son tantos como parecían al principio. Si nosotros pretendiésemos ubicar aquí la explotación, seguramente tendríamos problemas por la escasa distancia que hay con la explotación vecina, por lo cual no sería una ubicación adecuada. Parece que tampoco sería una ubicación adecuada si lo situáramos muy cerca de los espacios naturales protegidos, aunque cerca tuviera los espacios de cultivo para la aplicación de los purines. En tercer lugar, si lo ubicáramos aquí cerca del pueblo, tendríamos también, además de la mejora en las comunicaciones, la proximidad de los campos de cultivo. Sin embargo, la cercanía con la población causaría con frecuencia molestias por malos olores y, por tanto, tampoco sería una ubicación adecuada. Esta ubicación sí que podría ser adecuada porque no está afectada por ninguno de los tres elementos antes citados y, además, por tener cerca vías de comunicación y los campos de cultivo para la aplicación de los purines de esta granja de cerdos. De forma general, lo que tenemos que cumplir es que la granja esté ubicada en suelo no urbanizable, que no afecte a espacios naturales protegidos y que no afecte a los restos arqueológicos. Además, deberá cumplir distancias de separación con cauces de agua, que deberá ser de 100 metros como mínimo según el reglamento de dominio público hidráulico, con caminos y carreteras, con ferrocarriles y con núcleos de población, que están establecidos según la ley 6.2003 de la Comunidad Valenciana. Estas distancias serán de 1.000 metros con los núcleos que tengan más de 2.000 habitantes, de 500 metros al menos con núcleos que tengan entre 500 y 2.000 habitantes y de 250 metros si los núcleos tienen menos de 500 habitantes. Además, también hay que cumplir distancias de separación con granjas de la misma especie, como hemos visto en el ejemplo inicial. Con carácter general, habrá que cumplir lo que establece la ley de ganadería de la Comunidad Valenciana, la ley 6.2003, y la ley de sanidad animal. De forma específica, existen regulaciones para tres especies ganaderas que establecen las distancias mínimas de separación. Se trata del ganado porcino, de la avicultura de carne y las granjas cunícolas. Veremos en tercer lugar dónde aplicar estírcoles y purines. Los estírcoles y purines se pueden utilizar como enmienda siempre que se cumplan los siguientes criterios. En primer lugar, que la dosis sea menor de 170 kilos por hectárea y por año. En segundo lugar, que se aplique en función del cultivo en el que se está utilizando, según el Código de Buenas Prácticas Agrícolas. En tercer lugar, habría que garantizar que no se comprometa la calidad del suelo. Y por último, fundamental, el propietario del terreno en el cual se aplica los purines y estírcoles tiene que autorizar que se está aplicando ese purino o ese estírcol. También deberían cumplirse las distancias de separación al aplicar estércoles y purines con cauces de agua, con núcleos de población y con otras granjas. Como resumen, vemos que la ubicación de la actividad ganadera está acondicionada por diferentes requisitos legales que es necesario cumplir. También, y de manera fundamental, es necesario respetar las distancias de separación con otros elementos, tanto de los términos municipales como de explotaciones ganaderas. Para finalizar, os propongo la siguiente actividad. Que evaluéis si una granja de 1.800 cerdos de cebo cumple los criterios de ubicación considerando las siguientes distancias. Son todas estas que tenéis en esta tabla. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto finaliza la presentación y nos vemos. Hasta luego.